¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están? Vamos a rescatar a nuestros amigos o a ver qué pedo. Pero este, tal vez el último capítulo, señores, de esta campaña. Y ahora, ¿cómo paso si está todo en... está todo en jamas? Ok, todo escuchando. Hay güeyes, ¿no? Por aquí. Y... ¡Doctor E! ¡Ernhart! Aquí es el doctor Marihuana. ¿Jason? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No pude detener a los guerreros de la jungla. Lo siento. Se llevaron a tus amigos. Los guerreros de la jungla son los de Citra. Se llevaron a mis amigos al templo de la fucking Citra. Chis morena todavía que no... No me las dio y anda así, no. No lo entiendo. Tengo que ir al templo. ¿Ves? ¿Se busca sobreviviente? ¿Sube el helicóptero? ¡Ah! ¡Ah! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Pues sí siento que lo maneja este talegón! ¡Raili! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Vámonos! Merga, ahora el templo de Citra Me han dicho que el juego tiene los finales Así que a ver qué final escogemos ahorita Qué final será bueno Estoy emocionada Después de pinches 29 capítulos Casi 30 O 28, no sé cuántos habrá No sé cuál es este Ok, decisiones difíciles ¿Y aquí qué? O acá está el pinche templo Qué culeros que se echaron al pinche doctor Pinche doctor, nomás se las marihuanaba gacho Mierda, está Va a salir otra vez el pinche monstruo De tinta y la madre está acá Bien in drugs Citra, ¿qué has hecho con mis hijos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Arriba las drogas Vamos, mírate Grande Fuerte Poderoso ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora Eres perfecto Disculpa Te dejé vivir Con un gran lastre La senda te ha purificado Pero falta un último paso Esto está mal No lo hagas Te quiero, Jason Pero no dejas que te transmita todo mi amor Sé que esto es el de antes Qué pedo con la vieja Me duele verte sufrir Citra ¿Me vas a subir tantito? Solo quiero ayudarte Amarte por ser quien eres Adorar al hombre en el que te has convertido Sin pocas palabras Te la quiero mamá Y te quiero dar las nalgas Todos los días Después del resto de mi vida Te llevaré a la tarima Y serás libre De tu pasado A la vez La vieja me quiere matar Seré tuya Jolín es macho Un palo O mis amigos Un palo Un palo con la morena O mis amigos Camina a la senda del guerrero A ver senda del guerrero A la puta madre Sólo el más fuerte sobrevive Con los Rakia Eres un palo Échame la mota papá Como los que vinieron a ti Ahí tiene unos zongos por ahí Los cuchillos son para No para salvar a nadie ¿Lisa? ¡Puño guerrero! ¡Estás hecho un imporante! ¡Vas por la pala! ¡No! Poderoso guerrero Tú mereces el tatao final Todos van a caer a tus pies ¿El tatao final? ¿Qué es el tatao final? ¿Alguien sabe? ¿Vas por ahí con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros? ¡No se abra su cuestión! ¿Por qué ahora quiero hacer Esos tatuajes en el brazo? ¡Y los estoy borrando, Jason! Soy tuya Todos lo somos ¡Qué pedo! Esta es tu isla ¡Mire! ¡Es un mundo de fantasía! ¡Voy a borrarlo todo! ¡Qué locochón está esto! Completa la senda O todos tus avances Tus tatau Todo lo que has hecho Hasta ahora en esta isla Se borrará ¿Y si no la completo? ¿Me puedo regresar? No, abuela Tengo que llegar hasta el final, abuela Pues llegaremos hasta el final Con la zorra esta Estás preparado, guerrero Aquí está tu arma No, puta Por favor Por favor Por favor Jason O sea Todo lo que pases en la campaña Para que al final Los tengas que matar Salva a tus amigos Udete a Citra ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salva a tus amigos Udete a Citra Salva a tus amigos Udete a Citra Salva a tus amigos Udete a Citra Es que jalan más un par de nalgas Que varios cabrones Sorry Jason Preparad Los Tatau Los Rakis Los Rakis Atene a Citra Yo sé que la raza Quería ver esta imagen Por eso el de Piquei Se ha entregado El lugar del cobarde Vas Quizás Juntú Ganar a Camille Que su espíritu Quede libre Por el futuro De nuestro pueblo Como que la tiene chica El Jason Brody ¿No? Porque como que no Cambio de posición ¿Qué? Abrázame Eres la perfección La evolución La evolución De tu especie Y nuestros hijos Guiarán A los Rakiat Enfurécete Contra la oscuridad Eres un guerrero Muere Como tal Has ganado ¿Qué pedo con la vieja? ¿Por qué me mató? Así de mal coge Bueno Rita Bueno Rita Pues este fue uno De los finales De Far Cry 3 Este Los tres unidos Amigos Espero que hayan Disfrutado Esta campaña Tanto como yo Voy a ver si puedo Sacar el otro final Ahorita Y lo continúo En este video Pero si ya no hay más De video Pues que si que no Puede continuar ¿Verdad? Pero muchísimas gracias Fue una campaña Muy larga Pero muy chingona De ahí Pues voy a seguir Haciendo algunas misiones Y ya va a ver un video Pero ya va a ser Más esporádico No casi diario Bueno no hice casi diario Pero si eran 4 o 5 capítulos Por semana Y wow Chingona Me gustó bastante Es un juegazo La verdad Si no han jugado Denle Está chingón Vale la pena Uno de los mejores juegos Que ha salido Y Vamos a darle aquí Golón No sabe que pedo Pero bueno Rosita Yo soy mi mal capón Y nos estamos viendo Hasta luego Ok Rosita Bueno pues ahora Vamos al otro final De Far Cry 3 Tuve que volver a pasar 3 pinches capítulos Pero esta madre Me troleó Y no se guardó Cuando debía Entonces valió madre Pero pues No pasa nada Todo sea para que vean El otro El otro final Tíos Super Citra Ay me que bonito Estúpida Citra Cómo es esa madre Que te traicionan En el final anterior Bueno ahorita vamos a ver Qué pasa si Traicionamos ahora A la ruca esta Vas por ahí Con todas esas armas Y esos tatuajes Tan raros Armas Armas y tatuajes Ahí wey Pero por qué ahora Quieres esos tatuajes En el pecho Y los que siguen Con las drogas Camina más rápido Negro Con la senda De las drogas Pues ese wey Se estuvo quemando Todo el pinche huevo Y tiene las manos Intactas Típico diablos Completa la senda O todos tus avances Tus tatau Todo lo que has hecho Hasta ahora En esta isla Se borrará O sea que se me borran Los tatuajes Dice la vieja Te he preparado Para romperte la madre Maldita vieja tramposa Estás a ver No eres negra Ni tu chichis No me impresiona La otra tiene igual De chichis Bonita No te apures mami Estás más buena tú Que la pinche morena Culera esa Salva a tus amigos ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tus amigos Te abandonarán Tendrán hijos Y vivirán Sus aburridas vidas Quédate La jungla Nunca te rechazará Siempre serás el rey Si ellos mueren Nunca tendrás Que marcharte El pinche tríson Que va a aventar En vez de uno Con esta pendeja Y en la selva Que no se va a ver bañada Desde hace un chingo Basta de sangre Jason Mírame Quédate conmigo No No Les necesitas Es más poderoso Sin ellos Jason Te amo Jason ¿Pero qué te pasa? Citra me salvó Nos salvó a todos Y rechaza su amor Ay ahí sí Queda muy bien La pinche vieja ¿No? Te quiero No Me dejes Lo siento Ni muriendo Perra Como que ya sé Lo que me ibas a hacer Matafaka Un palo Y me ibas a matar Algo más que un palo El otro pinche niga Ándele güey ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Citra Citra por favor Con la cuchilla a este pendejo Como que ¿Qué hiciste? Citra lo siento Citra por favor No me dejes Esa chillón Ok Vamos a dejarla aquí tantito Que luego vienen Las creaciones con copyright Ven el desmadre Salga metálica Y ¡Fum! El chorizo está adentro Bueno pues el otro final Está más Más light Más esperado Digámoslo así Pero bueno Pues la madafakincita Murió Está igual de loca Que su pinche carnal No sé Que lo hacen de pedo Ya no hay marcha atrás Soy un monstruo Puedo Sentir la ira En mi interior Pero también En alguna parte Dentro de mí Soy más que eso Mejor En más que eso Es como chetos Soy más que eso Ok racita Bueno pues este fue el otro final De Far Cry 3 Espero que os haya gustado Este El juego Uy me muero en James Jungmar ¿Será que Haya sido productor y se murió o qué? Este Pero bueno Probablemente hay una cuarta parte Ahorita que veo el otro final Creo que si va a haber una cuarta parte Porque por ahí Se quedan varios cabos sueltos Le dice el Hoyt Que tiene más amigos Y que lo van a buscar Que tiene amigos muy poderosos Que lo pueden chingar Y ahorita El Jason Dice que Siente la furia en su interior Y que la puta madre Y que es un monstruo Pero que sabe que es diferente Entonces Yo creo que esto va a continuar En el Far Cry 4 Lo más seguro es que lo saquen Porque pues fue un exitazo Y bueno Yo lo voy a seguir jugando Voy a hacer campañas Digo campañas Voy a hacer de repente Misiones acá Que estén cabronas De esas de cacería Para terminarlo Y tal vez un poco de multiplayer Y bueno racita Yo soy El Capón Y muchas gracias por ver la campaña Hasta luego ¿Qué ha habido racita? Solo para recomendarles Un evento que Aconte de señores Muy importante para el mundo del gaming Y es el PAX Prime Les dejo la página En la descripción Para que vayan a ir A ver una checada ¿Cuándo son esos eventos? Son cuatro Son en Estados Unidos Pero son eventos muy importantes Para el gaming Si quieren dar una vuelta Aquí les dejo en la descripción El link Nos vemos